Plan de Desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. Estudiantes del Colegio de Arauca Gustavo Villa Díaz protestaron por el traslado de una docente a esta institución educativa. Al final se logró llegar a un acuerdo con la Secretaría de Educación y la maestra no será trasladada. Estudiantes del Colegio Gustavo Villas del municipio de Arauca se tomaron la entrada principal de la institución educativa y no dejaron ingresar a los maestros por el traslado de una de sus docentes. Estamos protestando porque no queremos que nos cambien una maestra que tiene sus antecedentes normales, excelentes, por un profesor que sí los trae. Nuestra propuesta es que si el Ministerio de Educación no se manifiesta, nosotros seguimos en paro pacífico y sin disputas. Lo que nosotros queremos es llegar a una solución pacífica con esa profesora, que no queremos profesores malos porque la institución ya por consecuencia ya tiene la fama de que es el peor colegio del municipio de Arauca y como profesores como ellos más nos la dan. Según la candidata a la personería del Colegio Gustavo Villa, Gina Fernanda Moreno, la Secretaría de Educación les quiere cambiar una maestra que lleva varios años en la institución educativa. Lo que se está presentando en la institución es que la Secretaría de Educación quiere cambiarnos una docente que ya lleva años en la institución, que tiene un buen historial en la institución, por otro docente. ¿Y cuál es lo que estamos protestando nosotros? Estamos protestando por el bienestar de los niños pequeños, porque el docente va a llegar, es a la primaria. O sea, bachillerato casi no importa porque alumnos grandes ya se pueden defender, pero un niño pequeño que venga un profesor ahí ya amanecerlo, ¿qué va a poder hacer un niño pequeño? Entonces estamos velándose por el bienestar de la primaria y de los niños pequeños de la institución. Los estudiantes le hicieron un llamado a la Secretaría de Educación para que escuche el clamor de los alumnos. Que por favor nos escuchen y pues si pueden mucho mejor se queden con la docente que nosotros ya tenemos, porque siempre quieren mandar eso a los peor, a la institución educativa Gustavo Villa Díaz y tampoco las cosas son así porque esta institución es una buena institución. Entonces queremos proteger el bienestar de los niños, que es lo más importante del colegio. Luego de varias horas, la Secretaría de Educación Departamental de inmediato convocó a una reunión con representantes de los docentes y estudiantes. Después de una charla larga quedamos en el acuerdo de que todo quedaba como estaba, la docente regresa a nuestra institución y ahí ellos verán qué hacen con el docente. A partir del día lunes regresará la docente a la institución educativa Gustavo Villas. A partir del lunes porque va a haber paro de profesores y quiero pedirles disculpas a la comunidad araucana ante el comportamiento de los estudiantes de la institución educativa Gustavo Villa Díaz, que lamentablemente tuvimos que tomar acción así porque la primera vez que fuimos a la Secretaría de Educación no nos escucharon y pues hicimos esto. Disculpe si los incomodamos y muchas gracias. Durante la mañana se realizó la reunión con la Secretaría de Educación Departamental y se acordó de no trasladar a la docente.